Muy buenas, muy bien señores, un nuevo inmueble que he comprado esta semana. Como podéis ver, es un tercero sin ascensor sobre un edificio de cuatro plantas, lo que hace que sea muy luminoso. Vamos a pasar el portal, a explicar unas características que quiero que veáis a la hora de adquirir un inmueble o cuando vayáis a ver posibles inmuebles que os interesen. Pero antes de empezar, quiero hablar y dar un consejo, que es lo que hago yo justo cuando compro una vivienda. Lo primero que yo hago cuando compro un inmueble es llamar a mi asesor energético. ¿Por qué? Él puede contratar en cualquier compañía eléctrica, me va a hacer un asesoramiento sobre cuál es la mejor tarifa que me interesa en este momento y lo mejor de todo, este inmueble es de un fondo de inversión, lo que la luz y el agua no están dados de alta. Él lo da de alta por mí y hace toda esta gestión. También agiliza para que los pasos sean los más rápidos posibles. Voy a dejar su teléfono, nombre en la descripción de este vídeo para que vosotros también podáis beneficiaros de él. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el inmueble. Vamos a pasar dentro del portal. Bueno, ya estamos dentro de la finca y voy a explicar un tema importante. Primero, lo que tenéis que ver es que está todo muy bien cuidado, está recién pintado. Eso quiere decir que hay personas que se puede convivir con ellas. No está todo manchado, no hay bicicletas por medio, como he dicho en anteriores vídeos. Otro dato importante que quería comentar es que en este edificio solamente hay dos vecinos por planta. Al ser un edificio de cuatro plantas, pues hay ocho buzones más el de la comunidad. Eso hace que iban muy poquitas personas en el edificio y sea más fácil llevar una convivencia con ellas. Si hay pisos que hay 15, 20, 50 vecinos, pues es más fácil que haya problemas con los buen vecindario. Esto también puede ser quizás que sea un poco más caro el tener que pagar la comunidad al haber menos vecinos, pero no va a influir más de 5 euros al mes quizás, no más. Pasando por aquí hay un hueco bastante importante y eso quiere decir que quizás con el paso del tiempo se pueda hacer un ascensor. Este hueco, bajo mi punto de vista, que es propenso para hacer un ascensor, puede ser bueno y malo. Para mí, bueno, pues que si ponemos un ascensor va a ser que el inmueble se revalorice un 20, un 30, un 40%. Yo lo he escribido por 42.000 euros. Si ponemos un ascensor puede ser que el inmueble ya valga 70, 75. Y eso puede ser que sea bueno para venderlo, capitalizarte y comprar otro inmueble más económico. Bueno, la parte negativa de esto, por supuesto, porque por un ascensor entre 8 vecinos, pues puede suponer 5, 6, no sé cuántos miles de euros por un ascensor entre todos. Hay que desembolsar un dinero, pero es una inversión para que tu inmueble se revalorice. Y ahora vamos a subir al inmueble para explicar paso a paso cómo es. Bueno, pues ya hemos hecho así el esfuerzo de subir 3 plantas sin ascensor, así que, bueno, aquí le faltan las tapas juntas porque tiene una puerta antiocupa. Se la hemos quitado, hemos puesto esta, que es la que tenía dentro del inmueble. Y ahora dentro del inmueble también tenemos las tapas juntas que le he quitado, ¿vale? Así que luego se lo pondremos más adelante. Ya estamos en el inmueble. Como podéis ver, el albañil ya está trabajando ya varios días. O sea que vamos a encontrar todo un poco de aquella manera, ¿vale? Vale, una vez dentro del inmueble voy a decir las características del mismo. Y es que es un edificio, es un edificio, ¿no? Es un diesel. Una vez dentro del inmueble voy a decir la composición del mismo. Y trata de 3 dormitorios, un cuarto de baño, cocina y salón. Todos ellos tienen ventanas al exterior y vamos a pasar a ver el inmueble poco a poco. Aún no tenemos luz, así que, bueno, voy a sacar un poco la linterna del móvil para que podáis ver el cuarto de baño que no tiene suficiente luz, ¿vale? Así que, por aquí. Este es el cuarto de baño y tengo que decir que casi todas las luces están huecas. Están a punto de caerse y algunas ya se han caído. Entonces, como es un poco antiguo el cuarto de baño, tiene también bañera, el váter también está bastante fatal, está muy ruinoso, está para cambiarlo. El móvil también está muy viejo. Hemos decidido hacer un cambio completo al cuarto de baño, ¿ya? Ya que nos metemos, pues lo vamos a hacer entero. Cambio de losas, mampara, váter, mueble, espejo, todo en general, ¿vale? Y vamos a pasar a ver los cuartos por aquí. El cuarto principal, el dormitorio principal. Vamos a intentar conservar en el móvil todo lo máximo que podamos utilizar, como el ventilador, con programas que estén bien una vez que tengamos la electricidad. Y veis por ahí que tenemos un montón de material ya para empezar, por tanto, a pintar y como a mejorar todo aquello que hemos visto que está desde el curso. Todas las ventanas del móvil han sido cambiadas alrededor de hace 20 años aproximadamente, ya que son de aluminio blanco, ¿vale? No son un pócilo batientes, pero bueno, son aluminio blanco que dan una impresión bastante buena y evidentemente se van a quedar como están, ya que están en muy buen estado. Esta casa tuvo una reforma importante hace unos sobre 20 años aproximadamente, ¿vale? Las que si estuviera de origen tendría solamente un maneto térmico o quizá dos, ¿vale? Y este, como podéis ver, pues bueno, tiene por lo menos secciones por todas las habitaciones. No es solamente de origen, sino que está diferenciado por las habitaciones del inmueble. Vamos a pasar a la cocina ahora, que está un poco de aquella manera, está un poco desordenada porque hemos estado viendo qué le hace falta. Y por aquí, todo el mobiliario está bastante bien. El inmueble lleva sin uso, lleva vacío como 4 o 5 años, o sea que está muy sucio. Pero bueno, por todo lo demás, bueno, quizás cambiamos el grifo. Tenemos que saber si funciona el frigo, por ejemplo. Y bueno, pero todo necesita una buena limpieza, nada más. Hemos visto también que se han caído unas cuantas losas en la cocina. Vamos a sanear todas las que se puedan, pero en general está todo bastante bien, ¿vale? Vamos a cambiar vitrocerámica, horno. Vamos a comprobar que el tema funciona una vez que tengamos electricidad. Si es necesario cambiarlo, evidentemente, pues se va a cambiar. Y nada, todo genial por aquí. Tiene bastantes mosquiteras también la casa, que algunas se pueden aprovechar, otras no. Y vamos a ver el salón, que está por aquí. Aquí podéis ver también las puertas antiocupas, que hemos retirado. Así que venís por aquí y vamos a ver el salón. Vale, pues aquí tenemos el salón. No he comentado que todas las puertas, pero bueno, también sufrieron también un cambio. No son de origen, están bastante bien. He comprado pomos para todas ellas, también dorados, para darle un aspecto más rejuvenecido. De que no se ve esto tan viejo, ¿no? De tanto uso que ha tenido ya. Pero en general la puerta está bastante bien, ¿vale? Evidentemente, pues solo tiene muchísima suciedad, como podéis ver. Debe estar varios años cerrado. El salón tiene aproximadamente unos 15 o 20 metros. Tiene toma de antena a ambos lados, lo que puedes jugar con ello. Y puedes poner el sofá donde quieras. Sofá de un lado o al otro, o el mueble con la televisión. La idea es poner por aquí una mesa no muy grande. Para 4 o 5 personas, sea lo idóneo. Aquí, que tiene bastante luz de la ventana directamente. Y a un lado o al otro, sofá y mueble con televisión. También tiene aquí un ventilador de techo. Y vamos a ver si funciona igual que el otro cuando venga la electricidad. Vamos a pasar a los dos últimos cuartos. Dos dormitorios más que tiene por aquí. Aquí tenemos un dormitorio pequeño. Que bueno, para un niño no hay ningún problema. Me dirá sobre 8 metros cuadrados aproximadamente. Lo único efecto que le veo es que da la ventana directamente a la cocina. Para poder ganar luminosidad y que no se vea totalmente oscuro. Pero bueno, es bastante funcional y está bastante bien. No hay ningún problema. Este sería el último cuarto, el último dormitorio. Que ya hemos estado, como habéis visto, por todas las paredes. Están llenas de tapas. Porque hay un montón. Que hay llenas de masillas. Porque hay un montón de cuadros puestos. Y hemos retirado todo. Este cuarto también tiene aproximadamente unos 9 o 10 metros cuadrados. Y tiene una gran luminosidad. Que como he comentado antes, es un edificio. Es un piso que está a la tercera planta sobre 4. Y entra muchísima luz durante todo el día. Y dale like, suscríbete y activa la campanita. Que a ti no te cuesta nada y ahí me ayudarás un montón. En este hueco de aquí, saque de rodapié en algunos sitios. ¿Vale? Tenemos trozos de rodapié que podemos aprovechar para que se puedan poner y sustituir. Pero en algunos tramos nos va a faltar rodapié. Entonces mi idea es ir con un rodapié a la tienda y comprar lo que más se asemeje. Para que, bueno, evidentemente todo el rodapié nos vamos a cambiar. Intentaremos disimularlo de la mejor manera posible. Pero para un piso de alquiler, pues es perfecto. No vamos a invertir más capital que por cambiar todo el rodapié, evidentemente. En otros vídeos anteriores, como he comentado, cómo adquirir un inmueble de banco. Hay que tener la opción. Esto salía en las fotos reflejado. Y así es como vine yo sabiendo ya que era un fondo de inversión. ¿De acuerdo? Esto ya se lo hemos tirado porque hemos desconectado el arma esta. Que no tiene nada que ver con nosotros. Y si quieres adquirir una nueva alarma, pues tienes que contratar otra diferente de una empresa. Esta no nos vale a nosotros ya que no es a nuestro nombre. Vale, cuando vine a ver el inmueble la primera vez, me di cuenta que tenía por aquí algunos, que había tenido anteriormente, algunos derrames de agua. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Como no teníamos agua en el inmueble, pues estaba totalmente seco. Y yo pensaba, bueno, pues que a lo mejor era problema del vecino de arriba, que en algún momento tuve algún problema con la fontanería. Y ya estaría solucionado. Cuando hemos venido al inmueble, el albañé se ha puesto a trabajar y se ha dado cuenta que aquí hay una tubería que va directamente al cuarto de baño. Lo que esto seguramente vaya a pasar es que cuando me conecten el agua, que todavía no la tengo, es que aquí hay algún problema y pierda agua esta tubería. Son posibles problemas que vais a encontraros una vez que adquiráis el inmueble. Al ser de banco y no tener ni la luz ni la fontanería conectada, pues bueno, luego van a surgir pequeños problemillas. Pero bueno, esto tampoco es muy difícil de solucionar. ¿Vale? Un fontanero que entienda lo soluciona con muy poco presupuesto. Lo único que la pared sí ha sufrido bastante, ya que hemos perdido toda la gota de aquí, de este tramo. Y bueno, para dejarlo un poco decente, vamos a utilizar una gota en spray que simula bastante la que ya tenemos. Es un pequeño parche, por así decirlo, pero bueno, al tratarse de un inmueble para alquilarlo por tradicional, pues tampoco la gente va a ser tan tiki-miki, como si fuera una reforma para vender. ¿Vale? Como he comentado, son posibles contratiempos que van a surgir, pero el que invierte ya sabe a qué se enfrenta. Aquí tengo también que he comentado antes, que es lo que veáis una tienda, por tanto, de límites límbrico, de pop, de comar, etc. para intentar comprar algo que se la asemeje bastante. ¿Vale? Luego, otro tema que quería comentar también, que como habéis visto, la vivienda no tiene ningún punto ciego, no tiene ninguna habitación, que no tenga ventana, incluso el cuarto de baño, como he comentado, tiene una pequeña salida de aire también. Este inmueble va a ser la primera vez que en mujer lo amueble y lo decore. Vamos a hacer luego un vídeo, cuando terminemos de amueblarlo, reformarlo, aquellas cositas que hemos comentado, como el cuarto de baño, que es lo más importante, pintarlo, sanearlo un poco, tapar un poco el agujero que tenía, y principalmente el cuarto de baño. Ella se va a encargar de hacer todo el tema de un home staging y vamos a hacer un vídeo con usted todo listo para que veáis la diferencia entre otros inmuebles que he decorado yo y lo que va a hacer ella. Ahora vamos a pasar al Excel para que veamos los números, cuánto me ha costado el inmueble, qué gastos he tenido, qué gastos espero obtener con esta reforma y la financiación que me han dado en el banco. Tengo que decir que ha sido con un 3,75 porque muchos de vosotros decís que es imposible, o es muy difícil, obtener buenas rentabilidades ahora tal y como está el origen. Así que vamos a pasar ahora al Excel para que veáis realmente los beneficios o la rentabilidad que voy a tener con este inmueble. Bien, pues ya estamos en el Excel del piso que hemos estado viendo ahora mismo. Vamos a ver el coste del inmueble, rentabilidades y todo el dinero que tengo que poner yo de mi bolsillo. Así que bueno, está en Andalucía y que pago un 8% sobre los 42.000 euros que me ha costado. Impuesto de ITP serían 3.360 euros. Gastos en notaría, registro y gestoría son aproximadamente 1.500 que es lo que me ha dicho el banco a pedir hipoteca. Luego eso se hace un sobrecoste y luego cuando realmente tenga una facturación me devuelve la diferencia. Vale, vale, el coste de hipoteca no ha tenido ningún gasto de apertura. Coste de reforma estimado van a ser unos 3.000 euros que luego ya diré cuando reformamos todo el piso. Volveremos a ver estos números reales. Mobiliario y decoración también he puesto alrededor de 3.000 euros. Total serían 52.860 euros lo que estaría todo el inmueble con la reforma que era hacer, lavado de cara y todo el mobiliario disponible para alquiler. Vale, aquí vemos los gastos asociados al inmueble. Ibis, basura, seguro de hogar, comunidad de propietarios y mantenimiento. Y he puesto en periodos vacíos media mensualidad, ¿vale? Que serían sobre 500 euros los 250. Que aproximadamente, pues bueno, últimamente apenas hay periodos vacíos pero he querido tenerlo en cuenta por si también puede surgir, por qué no. Aquí tenemos una gráfica referente a estos números de aquí y continuamos. Este sería el gasto total anual que se estima del piso. Como he dicho, una mensualidad alrededor de 500 euros. La persona que me lleva los inmuebles me ha dicho que puede ser superior pero bueno, no he querido poner en el mejor de un escenario y un puesto en una zona media, ¿vale? Al año sean 6.000 euros, revalorización del inmueble en España suele ser por encima del 2%, la revalorización anual y aquí los números de la financiación bancaria. 70% de los 42.000 son algo más de 29 pero bueno, en esta ocasión solo he pedido 29.000 euros para hacerlo redondo y más sencillo. El capital que yo he tenido que poner son 23.860 euros, plazo a 30 años y un interés del 3.35%. La cuota sería 134 euros, ¿vale? Por ejemplo, tengo otras hipotecas al 1.25%, si vamos a poner el diferencial aquí para que veáis cuánto sería la cuota diferente. A 1.25 sería alrededor de unos 37 euros aproximadamente, ¿vale? Tomamos el 3.75, para que veáis que tampoco es tanta diferencial, en cuotas muy pequeñas, hipotecas muy pequeñas como es este caso, son entre 30 y 40 euros, un 3% de diferencia de la cuota de hipoteca, así que tampoco estamos hablando de un importe tan grande. A ver, la gente lo pasa que se asusta muchísimo con este 3%, pero realmente no supone tanta diferencia. Rentabilidades. Rentabilidad bruta, un 11.35, pero como tiene muchos gastos asignados, pues como la hipoteca y demás que hemos estado viendo, se quedaría en un 7.24 rentabilidad neta, ¿vale? Súper interesante me parece este 2.76 euros de cash flow mensual, ya que desde 500 me sobría más de la mitad de la renta que voy a tener todos los meses. Por aquí lo tenemos, que sea un 55,14% de la cuota que me pagarían los inquilinos. Súper interesante el roce sobre el capital que yo aporto, ¿vale? Sería un 17,84%. ¿Cómo se calcula el roce? Muy sencillo. Sería por 12, que sería mensual, anual, perdón. Sería sumando la amortización del préstamo más el cash flow que me queda partido el capital que yo he aportado, ¿vale? Ese sería el roce como se calcula anualmente. Aquí tenemos, por ejemplo, también el tanto por ciento que me cuesta la hipoteca sobre el alquiler, ¿vale? Solamente me cuesta un 26,86%. Lo veo bastante razonable, bastante ridículo bajo mi punto de vista, ya que no estamos pagando una mensualidad de 250 o 300 euros. Sobre los 500 de la cuota mensual que me pagaría el inquilino, ¿vale? Pues este ha sido el Excel. Creo que son números bastante interesantes, ya que muchos de vosotros decíais que era muy complicado obtener una buena financiación. Cosa que, en verdad, no es tan buena financiación, pero sí siguen siendo números muy rentables. Y como reflexión final quiero aportar que soy un afortunado de vivir en la zona donde vivo, ya que Almería, a ser una ciudad que está muy apartada de las demás zonas de España o de las demás provincias de España, conseguimos que no haya tantos inversores interesados en los inmuebles que hay en esta zona. Es muy interesante para mí y para aquellas personas que hayan invertido en Almería, ya que sigue habiendo buenas oportunidades, con muy buenas rentabilidades, a la vez que vivir en Almería supone que mi gasto medio sea muy inferior a una persona que iba en Madrid, Barcelona, Bilbao, o una gran capital, una gran provincia que tiene todos esos costes añadidos. Así que si tu problema es que en tu ciudad no puedes invertir porque es una gran ciudad y no puedes encontrar pisos rentables, te animo a que intentes invertir en otras ciudades que tengas relativamente cercanas y que tengan un nivel de vida mucho más económico, ya que es allí donde se encuentran las mejores ofertas. Bajo mi experiencia personal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este nuevo inmueble que ha adquirido mi cartera y sin más nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. Chao.